Estamos para la agencia de noticias derfe, para derfe.ar, con el representante de AMRA de los médicos, me refiero a Néstor Rossi, de aquí de Santa Fe. Néstor, ¿cómo estás? Andrés Batiste, te saluda y gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Gracias a ustedes por convocarnos. Lo que queríamos que nos cuentes es, bueno, ¿qué fue lo que se aprobó con media sanción en la legislatura provincial la semana pasada? ¿Por qué esto estaba, de alguna manera, alegrándolos a ustedes? ¿Y por qué esperan la sanción completa? ¿De qué se trata? Contanos y contarle a la audiencia. Bueno, este, nuestro gremio tiene una ley que es la 9282 y tiene un ítem, es una ley vieja, y tiene un artículo, el cuarto, el cuarto con el inciso H, donde dice que los mayores de 40 años, médicos, profesionales de toda la característica, odontólogos, bioquímica, etcétera, etcétera, mayores de 40 años y más de 10 años de recibido, no pueden pasar a planta cuando ocurre un nombramiento. Algo paradójico, ¿no? Porque es una flor de edad, los 40 años, donde alguien ya está desarrollado, ya hizo su residencia, ya hizo experiencia y está a la flor de piel del laburo y las ganas de trabajar. Entonces, con esa ley nos limita a pasar a planta, cosa que había que modificarla y eso fue por una iniciativa de nuestro gremio, llevarla a la legislatura, porque desde el ejecutivo no lo habían movido, y ahí se empezaron todos los trámites. Esto ya había sucedido en el pase a planta de 2022, con límite de fecha de ingreso 2018, y bueno, nosotros pensamos que era solamente un trámite. Ese trámite se convirtió en una odisea, la verdad que fue una odisea, la angustia de todos los colegas que había puesto el cuerpo y habíamos puesto el cuerpo en la pandemia. Lógicamente, en mi caso, yo ya no participo de ese nombramiento, pero soy viejo, entre comillas, lo mío es así. Entonces, en ese interín trabajamos muchísimo para esto y por alguna otra razón no pasaba. Entonces, la gente muy decepcionada, enojada, indignada, porque habíamos sido aplaudidos, pero aplaudidos por la gente, lo cual nosotros agradecemos en forma masiva, pero olvidados por el gobierno. Entonces, se inició el periplo y ahora... Exactamente. Entonces, el jueves pasado hubo media sanción de senadores y ahora el 5 de octubre pasa a diputados. A ver, te lo voy a sacar con una frase que dice creemos que va a salir con fritas. Así que estamos muy contentos por eso y lógicamente los colegas van a empezar más que a protestar y tocar redoblantes a aplaudir en ese acto que no sonará como sorverbio, tal vez, pero creo que nos lo merecemos. Néstor, ¿esto viene a resolver todos los pases a planta que ustedes estaban reclamando? Sí, 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 sí. Viene a resolver todos los que estamos reclamando y más que eso, creo que va a ser el punto inicial, porque va a haber algunos colegas que quedaron, digamos, no incorporado en esto porque su contrato fue un poco más adelante. Entonces, vamos a empezar ese papeleo nuevo para poder pasarlos a planta a esos otros colegas que quedaron, digamos, enganchados para atrás en ese pase a planta. Que no son muchos, pero evidentemente cuando en la salud vos estás trabajando, evidentemente se requiere de estos profesionales. Es muy simple eso. No es que vamos a nombrar médicos odontólogos bioquímicos porque se nos canta, simplemente es porque son necesarios. Néstor, ¿y en lo salarial cómo termina en este 2023? ¿Hay necesidad de alguna revisión ahora mismo? Sí, yo creo que la revisión tendría que haber sido en marzo, a principio de año, no ahora, pero una revisión fuerte. De todos modos, justamente hoy estuvimos en el Ministerio de Trabajo por otro tema y la quedó así. En julio se plasmó que iba a haber un incremento de un 25% salarial en agosto y septiembre. En octubre iba a ser un siete por ciento y en noviembre otro siete por ciento. Con dos cláusulas de revisión para ver cómo estábamos con el inflacionario, pero siempre vamos atrás de la zanahoria. Yo creo que no es ganarle la inflación, porque cuando vos le ganás a la inflación se la ganaste dos meses después. O sea, a veces los conceptos son diferentes a como los tiene el gobierno, pero nosotros planteamos que vamos dos meses atrás. Pero bueno, veremos cómo sale todo esto. Claro. Te pregunto también, y por último, Néstor, en el marco de que hay algunos candidatos presidenciales que mencionan que, bueno, que la salud pública quizás no debería ser tan pública, o que a los extranjeros hay que acordarles tal o cual. ¿Cuál es al menos tu, no digo posición gremial, posición personal en todo este debate que empieza a darse? Yo vivo en un país donde la Constitución, y el artículo 14 de la Constitución dice que toda persona que habita en nuestro país va a ser tratada como persona. Sí creo que tenemos que tener políticos hábiles. No me quiero meter en política, porque no soy político. Pero deberíamos tener políticos hábiles, cancilleres hábiles, que se reúnan con los países dimitrofes, y decirles muchachos, ustedes tienen población que viene, perdón, tienen población que vienen a atenderse a nuestro país. Entonces, cuando nuestra población esté en su país, precisamos de esa reciprocidad. Y algo de eso tiene que haber. Yo creo que la salud debe ser gratuita, debe ser de la calidad que los argentinos tenemos en salud. Y de los profesionales. Somos unos profesionales en todos los órdenes de élite. ¿Por qué? Porque nos requieren tal vez por el ingenio de que con un alambre dibujás. Entonces hacemos algunas otras maravillas. Y fíjate que cuando se te tapa una arteria, te pasan un alambrecito muy finito, te ponen un estén y te salvaron la vida. O sea, todo lo arreglamos con alambre, sí, pero con un alambre con delicadeza. Néstor, muchísimas gracias por este contacto y charlamos en cualquier oportunidad. A tu entera disposición, Andrés, que tengas buenas tardes. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau.